Y aquí se puede ver la función de Mirror Link De esta unidad principal de la marca mexicana Crack Audio Hola amigos, estamos con un usuario del nuevo estéreo de la marca mexicana Crack Audio Por favor cuéntanos que te ha parecido este estéreo La verdad es que me ha parecido muy agradable, muy amigable La verdad es que el touch responde muy bien, tiene unos detalles muy finos, muy buenos La verdad es que el touch no falla para nada, responde al toque Cosa que en otros estéreos que he probado no lo han hecho La verdad es que el sonido en cuestión de ecualizador está muy amplio Es de 10 bandas, la verdad es que los efectos que también tiene, que maneja, está muy bien El voltaje que está sacando de salida está muy completo Lo único que a lo mejor podría agregarle un poquito más es en el bluetooth Como que de repente tarda un poquito más en conectarse con el teléfono Entonces es lo único que le he visto un poquito de falla, que si le cuesta un poquito Pero una vez ya conectado, sin problema, la verdad es que responde muy pero muy bien La verdad es que no tengo ningún problema ¿Qué es lo que más usas tú cuando te subes a tu auto, prendes el estéreo? ¿Qué es lo que más usas? Uso más el bluetooth, no uso más que conexión así No uso USB, pero responde muy bien cuando se conecta a una USB Responde muy muy rápido Entonces este Ahí está, se lee padrísimo ¿no? Como abre Como abre con el logo de la marca Ok Entonces y prende, prende súper bien Ahí está el motor, responde a todos los botones Cuando se apaga Cambia de los colores Y cuando prende me encanta como se ve Simplemente me encanta Entonces la verdad es que sí ¿Sí lo recomendarías? Sí, sí lo recomiendo totalmente Sí lo recomiendo Más que otras marcas incluso que están en el mercado Que están en competencia Sí lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo La verdad sí Muy accesible Muy este Muy bonito Se maneja muy bien Nada pesado No se calienta Sin problemas Lo he probado casi ocho horas Y el estéreo responde siempre Siempre responde Pues ahí está amigos Esta es la experiencia que nos comparte Un usuario De la nueva unidad principal De la marca mexicana Crack Audio Para la gente Un idioma Ajá Santa Fe Desde Monterrey Con el dao Ajá Yo Me dicen bandillero Cuando salgo a la calle No seạn Frack Coz De lamor aquí está amigos es un volkswagen pitley del club fellow ship de tanepantla estado de mexico con la nueva unidad principal de la marca mexicana crack audio y